Creo que ha sido una sesión histórica para Belville, para este Consejo Deliberante. La aprobación de este proyecto implica un mejor proceso de garantización, un mejor proceso electoral en Belville. Nosotros arrancamos allá por mayo de este año planteando una reforma del Código Actual, y al final ordenando los plazos, extendiendo el plazo de convocatoria a elecciones de 60 a 90 días, se le corrió vista a la Junta Electoral, muy amablemente los vocales de la Junta, la Secretaria de la Junta, la doctora Beneján, el doctor Berch, el doctor Viqueira, de muy buena manera y siempre predispuestos en colaborar con la vida institucional y los procesos electorales de la ciudad, nos trajeron sus inquietudes, sus sugerencias, muchas de ellas, entiendo que casi la mayoría, se incorporaron en este proyecto. Decidimos, y a sugerencia de ellos, incorporar todo en una sola ordenanza. Nosotros teníamos una ordenanza madre que había tenido dos modificaciones, con lo cual había una dispersión normativa que implica que quien no está en el tema no pueda conocer acabadamente de las leyes electorales, así que lo que se hizo se sistematizó en una nueva ordenanza todo el Código Electoral con estos reformos principales. Extender de 60 a 90 días, la obligatoriedad que tiene el intendente para convocar a elecciones, o sea, debe hacerlo 90 días antes de la fecha que se designe dentro de la ventana que establece la carta órgana y que 60 y 120 días del vencimiento del mandato, se incorpora lo que es un nuevo método de votación, que es la boleta única, similar a la que utilizamos para la elección de gobernador, se incorpora la paridad de género en todas las elecciones municipales, el reemplazo de, por ejemplo, en el caso de las cefalías en el Consejo Liberante van a ser en función del orden de prelación que quedaron por la voluntad popular, o sea, de acuerdo a la cantidad de votos que sacó cada lista, y no por género, el género ya se va a garantizar en la conformación de la lista 1 y 1 y el último punto central era el de fiche limpia, en donde aquellas personas condenadas por delitos en contra de la administración pública no pueden ser candidatos a ningún cargo municipal.